Quiero que se acabe el día Para así olvidarme De que en la mañana fue tan larga y fría Que se abrió una herida Celos de no ser tan libre Y de estar mirando como la esperanza De mis manos suyas En esos minutos Sin fe Tengo Hecha de silencios Una algarabina Que empieza en mi pecho Y en tu voz se inunda En esos minutos Sin fe Son todos mis sueños Son todos mis sueños Son todos mis sueños Y en sus sueños No mearem Y en tu luz